Vale, cuarto capítulo me parece, árboles, iba a poner árboles, uno aquí, a ver, otro, este no, ya está, tengo que hacer el árbol de la sabiduría, a ver, tengo aquí piedras, bien, el árbol de la sabiduría, a ver dónde, al lado del agua este, venga, va, al lado del agua, voy a hacerlo así, pim, pim, pam, rapidito, tengo uno, bien, espero que crezca, saco, que sea de los, de los que crecen bien, guay, guay ses, guay ses, guay ses, guay ses, guay ses, porque salen cosas brillantes, no lo entiendo, tío, vale, esto va a ser así, vale, la sabiduría tiene que estar lo más alto posible, esto roto fuera, esto es más que nada por seguridad, para que no me caiga, para que no me caiga, a fitro, fitro para que no me caiga, vale, vamos a ver, el árbol de la sabiduría se tiene que ver, perfecto, se tiene que ver aquí el árbol de la sabiduría, lo que voy a hacer ahora es, voy yo para un lado, voy yo para el otro, me voy yo para el otro otra vez, y me voy yo para aquí, y lo que vamos a hacer ahora es, plantar el árbol de la sabiduría, y que le dé el sol, no está el sol, bueno, da igual, lo bendecimos, y no me ni patria ni piritu chantis que está el sol, árbol de la sabiduría, no, el árbol de la sabiduría tiene que crecer el sol, lo siento, lo siento, pero tiene que crecer el solito, no podemos hacer trampas, de hacer crecer el árbol de la sabiduría, y así, no, 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 agua infinita, vale, la hostia que me he metido, agua infinita, ni polla ni nada, la hostia que me he metido, chaval, muy bien, pues nada, muy bien, aquí está, la plataforma esta la dejo de momento, lo que sí voy a quitar es, pues nada, con esto, la mierda esta de aquí, ahí estamos, llega o no, sí que llega bien, 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 ahí estarás tú, árbol de la sabiduría, flotante, recordemos que el árbol de la sabiduría tiene un poquillo de árbol, de arena por los lados, y cristal, pero no sé si podría usarlo aquí con cristal, con que esté flotando el árbol de la sabiduría ya nos viene bien, ya nos viene, no, 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 tío, que hablas, si no he roto ni uno, sabrán, vale, eh, tengo nueve, me la suda, sí mismo, pimba, 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 venga, hasta luego, venga, aquí más, cinco más, pues nada, cinco más, tú también, venga, hasta luego, hasta luego, hasta luego, fictro, pam, 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 venga, bien, perfecto, este está a punto, me falta la arada, mira, la tengo aquí, la arada, vale, aquí lo que voy a hacer es otro más, esto de aquí, joder, si es que son, son muchas cosas, es lo que hay en este mapa, los que se pueden ir a hacer y tal y cual, fictro, se me ha roto, fictro, me falta el cubo, el cubo, no, no, lo tengo aquí también, madre mía, meto en el cubo, para todos lados, como se me caiga el cubo, la he buscado, no, no, claro, tengo ahí hierro, o no, me parece que no tengo tres, justo, sería una cagada total si la perdiese, la verdad, sería una cagada total si lo perdiese, na-na-ni-no-ni, na-na-ni-no-ni, vale, agua, perfecta, alivina, lo pongo de los dos lados porque mira, me gusta así, ya sé que funciona así de uno, porque llega, pero me gusta así, ¿qué pasa? ¿qué pasa? soy así de... ¿eh? ¿perdona? ¿perdona? el agua es finita, se finí, ¿no? no se finí el agua es finita, sí, es infinita ya, me la deja un poco loco, vale, y por este lado también, vamos a dejarlo aquí mismo esto, vamos a dejar aquí, aquí esto, vale, no, venga, bien, ya lo rellenaré el otro, mira, bien, perfecto aquí, epa, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? aquí hay otro, vamos, ahí estamos, uno aquí, y otro aquí, uff, comida, comida, comida que como me pego una hostia, un bicho, tengo aquí, ¿no? sí, mitad, 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 bien, vale, perfecto, ahora empezaré a subir, ya, con lo que tenemos plantado ya, seguro que no me faltará comida para nada, en ningún momento, tierra aquí, que no pase creepers, vamos, 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 arbolito a la chapetería voy a bajar un momento, toma, hostia, que me he metido a arreglar esto vas a hacerlo más ancho, claro que sí, mira, bien oye, pues no digo yo que no haya por aquí restón, ¿eh? ¿por qué no? ¿por qué no? voy a haber restón aquí, por lo menos me voy a llevar la piedra esta esto fuera, fuera, fuera ¿espeza, dónde coño está el cofre? me faltan dos cofres, tío, si no hay más mapas, mira ¿qué polla pasa aquí? ¿qué polla pasa aquí? si hay más mapas, listo vale, vamos a quitar, mira, hay más por aquí, o sea que no están solo al fondo o sea que, en toda la piedra esta puede haber cosas y huecos, lol lol, vale, perfecto mira, tengo aquí uno entero bueno, bueno, rompete tú ala, contento, venga, tal vez cofito con cuidado porque esto ya es fin de mapa y si nos caemos, la jodimos, pero bien va a llevar todo el carbón que pueda tararirorirorín, tararirorín, tararirorín ya sé que puede ser aviolido, la minaiza, pero bueno, lo dejo seguido seguramente lo ponga, porque nada, es no, cinco minutillos de nada, ve en toda la serie va a ser cinco minutillos de nada de mina como veis si hay muy poquito hay muy poquito por eso el diamante y todo esto hay que mirarlo muy justo seguramente sea coño, ya podemos ir al infierno, eh ya podemos ir al infierno porque tengo el mechero y la obsidiana me venía en los cofres ahora que lo pienso jor podemos ir al infierno podemos ir al infierno nada, 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 nada pero no sé si será en este capítulo o será el próximo ah, mira, más hierro, más hierro qué bonito, qué bonito, qué bonito qué bonito eso quiere decir que si hay más hierro hay más diamante o más oro, ¿no? pues te eché o restón que es lo que quiero yo ahora mismo para tener algo para mis trampas ¿vale? vale, ese por lo que estoy viendo cuando te acercas a fin de mapa es de tierra o sea, que si quitas esto no pasa nada pero si quitas la tierra como veréis ahora pam, fin de mapa fin de mapa ya está hecho de noche me cago en la leche vale, 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 vale seguimos picando seguimos picando toda la piedra cada aquí con esto vamos a tener para ampliar el mapa bestial la verdad es que bestial vamos a poder ir hasta allí, hasta allá hasta el otro lado ya está, es más allá podremos ir hasta el más allá vale, por aquí acaba el mapa por aquí acaba el mapa y hay que tener cuidado ahora de meter antorchas porque como salgo un bichaco aquí la cagamos pero bien cagada como salgo un bichaco de la hostia aquí como un creeper de la hostia allá morimos pero bien muertos, ¿eh? o morimos o se va a la mierda del mapa porque es pequeñito y si peta un creeper ya se ha cagado medio mapa, ¿no? seguramente aunque parece que los creepers de este mapa están flojeras, ¿eh? vale, voy a poner esto de aquí anda, parece esto una grada de estadio, tío total me queda esto un filtro por aquí voy a subir por aquí necesitaré más picos pero lo que voy a hacer mira, 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 mira qué bonito mira qué bonito, tío mira qué bonito tenemos tres ya tenemos tres y de esto ya no, aquí no aquí no aquí una completa ya y otra aquí y a mí más comidita bien qué bien hola, qué bien aquí la semilla, por favor la semilla aquí vale ahí va el salto que he pegado yo diría que lo rompe, ¿eh? pero bueno si no se quiere romper el mismo, ¿eh? el mismo esto sí hostia aparece aquí Jesucristo Jesucristo ha venido aquí ha venido aquí Jesucristo y lo hemos matado a ver a ver vamos a dormir un ratito vale vamos a dormir en teta de nada para recoger las cositas para recoger las cositas ahí está quemados gentuza quemados mira, se está rompiendo no, no te caigas no te caigas por el amor de Dios no os caigáis hijos de puta ¡eh! ¡eh! ¿qué es esto, tío? tú, aparta de mi árbol de la sabiduría ¿de qué vas, tío? que no lo vas a dejar crecer puta araña de mierda, tío puta araña de mierda, tío puta araña así de me cago padre araña de mierda ven para acá me vas a cagar tú al árbol de la sabiduría no lo tocas ¿de qué vas, hombre? qué sagrado el árbol de la sabiduría hombre, todo el mundo quiere el árbol de la sabiduría araña de mierda ven para aquí me has obligado a hacerme un arco Fistro toma el Robin Hood catapán sí, vienes, ¿eh? ahí defendiendo al árbol de la sabiduría desde 1991 venga, vamos vamos para aquí tú, creeper mierda vien para acá ay, ay ay, que viene ay, que viene el triste que viene el triste vien va no coño, crea que no caía hijo puta hostia, la de creepers cae aquí, tío me llevo el hueso sí, me lo he llevado ay, ay que no voy ay, que no llego fuera hijo puta a ver los tonto creepers vayan saliendo tonto creepers vayan saliendo todos, va vayan saliendo por favor de uno en uno, ¿eh? fuera fuera bien, ya van dos jaja hasta luego ya cuando tenga la trampa ya os quitaré ay ay ya os quitaré la pólvora que voy a necesitar seguramente si consigo más arena que claro no que hijo de puta, tío como vuelves a petar como peta otra vez, tío no entiendo no entiendo si está a punto de caerse por nada se ha caído ahí no no, 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 no talo eco talo eco picador pistro picador vienes o no, tío venga claro, ven ay, que me iba a ir para el lado yo ay, que chuto tira para allá ahí estamos venga tú para aquí ahí va hostia hostias tengo que parar esto un momento mato las arañas y lo paro un momento ahí va ahí va que no la mato me la matará a mi tu araña muere 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 muérete ya, pesa ahí va todo roto me voy para la casa y lo dejo un momento one moment tengo que pararlo tengo que pararlo una grabación no joder venga, coño vale, el ojo aquí y ahora seguiré bueno, ya estoy vamos a seguir que tenía que hacer a ver que me acuerde ahora vale, mira perfecto otro cactus más eh, ven pa' aquí colega eh, eh, que me mata que me mata, tío la mierda el cactus asesino es el cactus asesino tío ahí estamos bien ay, experiencia aún ha crecido el arbolito lo que haré aquí será quitar la mierda esta cuando crezca vale, que quede flotante haré una un pilar arriba y tiraré agua que caiga como una especie de fuente tochula fuente tochula fuente tochula la 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 vale, voy a seguir mira, me faltan picos pico, pico cos, cos, cos pico, cos cos, cos con este, no bueno, este me lo llevo por si acaso consigo más hierro hay más más que, más que, más que más más mierdas más oro más o restón que eso espero espero encontrar restón tío ya está lo huevonchio de no encontrar restón eh vale cuidado, cuidado cuidado, cuidado voy a intentar quitar todo esto a limpiarlo por dentro pero guay buena hostia ha chido una buena hostia ha chido una hostia imperial que hecho no lo ha hecho cualquiera eh jor la maravilla de la hostia hecho no lo ha hecho cualquiera no lo ha hecho cualquiera porque yo porque yo no lo ha hecho cualquiera estaría guay que me encontrase un cofre, ¿no? porque si no dudo mucho que ya encuentre cofres si no encuentro aquí claro es que es imposible tío que no haya más cofres bueno, bueno me estoy aburriendo de picar aquí no sé si voy a ponerlo esto hostia no tengo comida no tengo comida tío ah, sí tengo aquí tengo comida pero me cago en todo tío que no sé si picarlo esto fuera de escena para que no lo veáis es aburrido es muy aburrido ahí va vale no, no saldrán monstruos de ahí porque está iluminado vamos a ver vamos a ir no sé voy a ir cambiando esto ¿cómo podría cambiarlo yo esto ahora? vale no me lo quedo guay pues perfecto para su puta madre coño venga rópete para mí todo para mí y este también todo para mí no para estar luego está luego fitro vale a ver que la trampa sería aquí joder espera que piense porque es que si no espera que piense vale el acueducto el acueducto vendría a ser ya por aquí por abajín un poquito por abajín vale pues entonces ¿cómo haría yo? ¿cómo lo haría? ¿cómo lo haría? ¿maría? vale vendría a ser aquí otro más equilicua vamos tirando para aquí tirando para aquí tirando para aquí con cuidadín con cuidadín nos vayamos a morir nos vayamos a morir nos vayamos a morir a morir a morir na na ni no ni na ni no vale 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 perfecto esto está quedando perfecto diréis por aquí el agua no llega tanto no llega tanto el agua y tira para allí todo hombre por favor ya pero es que todo esto lo voy a ampliar la isla la tengo que ampliar eh que pollas pasa aquí cabronazos que pasa aquí cabronazos eh me estáis vacilando cabronazos o que pasa aquí coño la puta tecla y sigo ahí muriéndome hambre soy el puto amo soy el fucking amo ¿sabes? oh my god vale esto quitaremos aquí y no 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 esto aquí no coño eh eh que me caigo vale a ver quitamos este one momentation voy a quitar este aquí 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 lo siento lo siento lo siento pero no pido no pido tiene que estar muy pechato vale se está haciendo noche me parece se va allí ya el sol dentro de nada corre 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 el puente de la muerte acaba de desaparecer señoras y señores ahora tenemos otro puente de la muerte vale esto así 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 ahí va 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 y vuelve el ahí va y vuelve el ahí va el ahí va el ahí va y vuelve el ahí va el ahí va el ahí va Es el mierdáculo. Una historia interminable de mierda y de culos. Vamos para atrás. ¡Eh! Vale. Hemos llegado. Hemos llegado al fin del mundo. Porque yo no nos filtró todo. Porque yo no nos filtró todo. Este podríamos llamarle el puente de Mordor. El puente de Mordor. Vale, aquí pues... Tendría que ser así. Cuidado que no me caiga. ¡Eh! ¡Eh! Bien, bien, me quedan más. Oh, tengo ahí el hierro. No voy a hacer que me caiga y lo pierda todo entonces. Ahora sí que sería un puto humilladdonation. Sería una humilladdonation, ¿sabes? ¿No sabéis lo que es humilladdonation? Madre de Dios. Yo tampoco lo sé, pero bueno. ¡Nos pasa nada! ¡Nos pasa nada! Vale. Así sería. El acueducto del puente de Mordor. ¡Oh, my God! Me he hecho una propia trampa a mí mismo. Es increíble. Tengo una inteligencia inhumana. ¡Uy, uy! Me voy para atrás con el shift. ¿Seré gilipollas? Sí, soy gilipollas. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, de momento así tapadito. Este es el puente de Mordor. Con su... Con su... Con su... Con su... ¿Vale? Eh... Esto vendría a ser así. Sí. Muy bonita. Muy bonita. ¿No? Hombre, yo creo que sería así, ¿no? O le pondría vallas, no sé. Me voy para allí de momento para dejar que crezcan los monstruos o que salgan. Mejor dicho. Me llevo este. Me llevo este. Lo pongo aquí. No sé cuánto llevaré de grabación. Pero bueno, como es muy entretenido este mapa. Está muy chulo. Está muy chulo este mapa. Se lo vi hace tiempo hacer a... A... Soul... Soul... Soulhitter o algo así era. Es que no me acuerdo. Cerró el canal y... Qué puta mierda, tío. Entretenía un montón su canal. Era de Bilbao, me parece, la chica. Y tenía este mapa, sí. Este mapa. No me acuerdo cómo tenía las cosas, pero sé que era este mapa. Era una pirámide. Flotante. Flotante. Come. Come. Y come. ¿Y qué vamos a hacer para recuperar vida? Comer mierda zombie. Vale. ¡Oh! ¡Oh! No me ha afectado, tío. No me ha infectado. Increíble. Vale, esto lo guardamos aquí. No, no lo guardamos. Vamos a quemarlo. Vamos a... Eh, bien. Dos más. Vamos a quemar esto. Vale. La espada la tengo. No tengo espada, tío. No tengo fucking espada. ¿De qué voy yo? ¿De qué voy? Haciéndome esto sin espada. ¡Hala, hala, hala! Flipado de la vida. Flipado de la vida. Perdona. Treinta y dos. ¿Qué? Vale, nada. Paranoias mías. Otra espada está aquí. Perfecto. Esto aquí. Arenita aquí. Aquí. Vale. Sí, esto lo voy a guardar aquí. Minerales. Esto también. Flechas. De momento la necesito. Esto aquí. Brotes aquí. Brotes, brotes. Árboles. No he plantado árboles. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Mejor. Mejor uno aquí. Ahí estamos. Vamos a plantar. Aquí vamos a poner aquí. Y por aquí. Vamos a poner uno aquí, va. Tú aquí. Ay, que crezca bonito. Que crezca bonito y grande. Grande, muy grande. Muy grande, eh. Vale, tú. Tú aquí. Y tú. Irás aquí. Coño. Ahí estamos. Bueno, una. Venga. Ey, pa. No se joder así el pico, ¿no? Jor. Venga. Ahí estamos. Seguir creciendo. Todo. Bien. Oh. Oh, ya tengo azúcar. Perdona. Ah, vale. Los tengo los dos ya. Eh, perdona, perdona. No, no. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Flipin de la vida. Pimba, 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 pimba. Che, la puta que te parió, creeper. Mierda, tenía que haberlo tapado. Pa' atrás. Che. Pa' atrás. Tú no me jodes el puente de Mordor, eh. Mira, me voy a quedar con tu pólvora de mierda. Ah, vale. Muy bonito. Me parece muy bonito. Habrón hecho. Ahí estamos. Ahí estamos. Aquí no pueden subir ni de coña. Vamos a dormir. Que se quemen. Que se quemen los bichos raros. De los zombies y esqueletos. Y me llevo yo sus cosas. Porque he pagado los derechos. Oh, qué rima. Madre mía, qué rima. Es que, buah. Flipo. Otra vez ha crecido si lo quité ayer. O sea, hace 15 segundos, pero de noche. Pues nada, ya tengo azúcar infinita, ¿no? Seguro me voy a dejar que crezcan hasta el tercero. Ahora vamos a quitar. A ver si encuentro ya de una vez por todas... La mierda esta. Oh my god, no. No. ¡No! Vale, los tiro hacia atrás. Es un buen plan este también. Es un buen plan. Bien. Bien. Es un buen plan, sí. Esto así. Pero molaría más que se cayesen y se fuesen a tomar por culo. Oh. Me han dado huesito bien. Muérete ahora tu arañita. Venga. Hasta luego, Fistro. Hasta luego, Fistro. Y esto va a ser para el próximo capítulo seguramente. Vamos a tapar aquí. Aquí. Tapamos. Lo guardamos esto. Esto, esto, esto. Esto es lo que yo quiero ahora mismo. Vale. El azúcar aquí. Eso ya está. Bien. Nueve bloques. Guardados nueve bloques. Que no sé para qué lo usaré. Vale. Esto guardado. May me la arcilla que tengo. Para hacer una casa chula, chula. Pero voy a mirar cuánto llevo. Madre, casi 25 minutos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Bye-bye.